Amigos, el momento llegó exactamente porque llegó el momento que antes a lo largo de todo FIFA 19 no pudo haber llegado Porque están absolutamente todos los TOTS de las mejores ligas Faltan absolutamente muy pocos, pero los TOTS de la Premier que son media por las nubes están La Liga Santander está, la Bundesliga está, la League One está y también está la Serie A No, la League One no está Y como están absolutamente todos los TOTS más iconos y demás, es el momento de hacer el super récord Pero atención, porque este video es más que particular Lo primero que te quiero pedir es que te rompas el botón de like, te suscribas y actives la campanita Y lo segundo que te quiero decir es que hoy vos podés ganar algo Porque voy a hacer dos footdrafts en este video y el resto lo voy a estar completando en vivo en Mixer Dos footdrafts acá, 23 footdrafts en Mixer Y si no hay récord, hay sorteo en ese preciso momento de una super tarjeta PCN o de Xbox Para que puedas abrir muchos sobres y encontrarte al bicho A ver, a ver, a ver, formaciones La verdad que me gusta mucho y la verdad que también esta me gusta mucho y voy a ir por acá Quiero en SMCO encontrar una bomba atómica y también acá en Los Capitanes 194 Mirá como empezamos Mirá como empezamos Esto muy poca gente lo sabe, pero ves esto Estuve muy cerca de él, no me crees Mirá esto Ronaldo Nazario A ver si lo logro sacar un microsegundo de video Porque esto es microsegundo Es microsegundo A ver si lo logramos La verdad, Ronaldo que ahí viene Ahí viene Ronaldo Una bestia Una fotito con Ronaldo Y me muero Bueno Se va Y yo acá Me quedé con las ganas de que me la firme Vamos con esta puta bestia animal Probablemente lo que haya sido el mejor delantero de la historia Bien Récord o pierdo Récord o ganan ustedes Ronaldo Tots No Probablemente el mejor jugador de la historia Del número 9 Y el goleador de los mundiales Por un punto de media lo elijo a Closet Y tenemos ahí una super delantera A ver acá Maradona 98 99 O O O Coutinho 91 Que va muy bien, eh Atenção, Atenção 194 O sorteo para ustedes Dos acá El resto es mixer A ver acá Vamos por acá A ver acá A ver Acá A ver acá Ey A comparación de como venían las medias Chotas Que vincito Aunque sí Lo elijo Elijo Venimos bien Podría haber sido mejor Pero de esta media depende Cómo terminamos Y a ver acá Lateral izquierdo Doble central 194 Super récord O caca Bien A ver Queremos récord 88 Sabes que me la voy a tener que jugar No tengo nada de la liga de Bundes Para elegir a Kosti Vamos con Berto Y no bloqueemos lo que puede ser cualquier tipo de Tots Acá tiene que tocar una de las bombas atómicas Voy acá con Godin Piqué tiene Tots Es mejor media Me gusta Tendría que haber elegido a Jordi Alba Quizás Pero para ser récord Hay que jugársela Para ser récord Hay que jugársela Y la verdad es que La verdad es que Triple Belga Ahí Sabes que si Voy con Aldelweider Lo meto acá Más 10 de química Y a ver acá Si podemos meter una super liga Santander Pupi Zanetti Media más alta Me cierra Por absolutamente Todos lados Debería tener cartas más altas Para récord Sin duda Amigos A ver acá Cómo terminamos el once inicial Top foot drop Bien 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 A ver Brasilero City Me gusta Lo voy a elegir Sin duda Para ser un 194 récord Necesito mejores jugadores Y voy a tener solamente Dos alternativas En este video 23 alternativas En Mixer En vivo Apenas termine de hacer esas 23 Se viene el sorteo En ese mismo momento No van a tener que esperar ningún día Quedan 5 posiciones A ver si estas 5 Podemos meter aunque sea Dos super titulares Adentro No venimos bien acá No venimos nada bien Pero sale Oblak de la galera Y lo elijo Oblak acá Más 2 de química 191 adentro Ederson de 5 Va muy bien Esto es 192 Ederson de 5 A ver acá A ver acá A ver acá Porque tengo mucho premium Y mucho 5 Chicos Lo elijo a Leo por media A ver Por favor 92 por media también Ya tengo el 92 Hay que empezar a elegir O super iconos O media Bien acá Bien Dos más de arriba de 90 Y vamos a tener que mantener Bien Bien 2393 Muy bien Con este banco de suplentes Porque me va a subar A no bajar la media Que acá me toca Una bomba atómica más Bueno 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 88 Belga Me sirve también A ver si me sirve 192 Dos puntos más Y no hay sorteo Dos puntos más Y no hay sorteo Gran food draft De momento A ver acá Como acompaña Bueno 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 95 de media El arquero que tenemos Es 95 Es 95 Ahí 193 Hermoso 194 A uno del récord A uno del récord De youtubers Porque me van a decir Del 195 Si Pero no es de youtubers Amigos A ver Jordi Alba Acá Tengo 193 Si lo paso A Hazard acá Me sube No sé por qué Me baja Y me sube Estamos bien Estamos bien El tema es que Nos tienen que tocar Cosas como estas Más Como esto no Más A ver Dunfies Dicen que es El bullet Pelado Del lateral Venimos chévere Venimos chévere Chicos No me la hagas bajar Elijo acá Y tengo miedo que baje Baja Pero si pongo este Por este Son 11 puntos más Deberíamos subir Sube Tres cartas Por favor Falta el Chobi Chobi Come on with me Dos cartitas más Estamos cerca ¿Quiero hacer sorteo? Si Pero quiero ganar el reto Quiero ganar el reto Que la verdad Lo veo difícil Ay che me bajó 192 192 Faltaban estos hijos de puta 192 Perfecto Riquísimo Una posibilidad más Dos en video 23 en Mixer O ganan ustedes Vamos por acá hermano Lo sentí Sentir por el 4-4-2 Lo sentí Tuve esa intuición Hay olfato acá aquí Leí Hay caquita Por acá Por acá Por, 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 por Bien, 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 bien Español Premier Me gusta Español Premier Siempre Es difícil Un español de Premier No te haga química A ver acá 93 Parejo Parejo vengo Todavía no viene nada Loco Necesito acá algo Loco Ey, escucha una cosa Arriba Quiero que me toque el bicho Tots Lo quiero Aunque no me haga química Ni con mi papá Y Ronaldo Nazario No Te lo pido por favor Te lo pido por favor Me podés sacar el efecto cabezón Que me tenés podrido Y a ver acá hermano A ver acá hermano Bien Me gusta color Si No No, no chicos No, o sea No Estoy en época de Tots Está el bicho No voy a elegir el de 94 No, no O sea, no bicho Dejá, dejá de joder Está el de 99 hermano Dejame No, no ¿Me ven la jeta? Tengo cara de virgo Pero aflojá, eh A ver como completamos la defensa Flojo Flojo Livianito de media venimos Venimos livianito de media Voy con Telles 93 Esto hay que levantarlo Esto hay que levantarlo hermano, eh Lo quiero levantar Bueno Brasilero O sea Brasilero No sé por qué Ni por qué lo elijo A ver acá Acá, acá Acá Aquí, aquí, aquí Acó, co, co Acú, cucú No puedo elegir un 83 Y estoy buscando el récord Prefiero que no me dé Pero no voy a elegir medias chotas Esto pinta para mal Esto pinta para mal Me acaba de zafar Yashin95, eh Me acaba de zafar el arquero Que me levantó un huevo la química Tiene muchas chances de ganar la tarjeta PCN a este ritmo, amigo Porque Si no meto un 194 bombazo Hago sorteo en vivo En Mixer Y encima me tocan cartas malas No es que me tocan buenas Pero no le doy química No, me están tocando cartas bajas O sea, no, bludo Y mirá, boludo Sí, a ver Prefiero ir por acá Y mirá Ves ahí Y como sacar un 81 del equipo Lo meto ahí De volante por derecha 90 96 Primeros dos intentos ¿Será Hazard a esta altura De que vos estés viendo el video Jugador del Real Madrid? Lo que sí sé que no va a ser Es un gran footdraft Vamos con Gullibaly A ver acá A ver, a ver, a ver Es un momento duro A ver acá Ya este draft Lo tenemos completamente perdido Vamos a tratar de terminarlo Para que moralmente Qué linda tarjeta Por el amor de Dios Con la Champions League Hermano Qué pedazo de carta La de Fabinho con la orejona Hermano Vamos a elegir acá Solamente por media De Jong Actual jugador del Barcelona Veremos si Hazard Se viene al Real Madrid Uno supone que sí No amigos No amichis No amichis Va a estar complicado Va a estar muy complicado Se terminó Se terminó Se terminó La química chota 190 para adentro 191 192 Máximo pasando Otra vez el plata Lo último Chimpergüencha Amigos 191 Como lo están Por ver Ahora mismo Acá arriba Vengo un 192 Claveo un 191 Hubo Tots Hubo jugadores de Champions Hubo Super Prime Pero solamente Me quedan 23 Posibilidades En Mixer O meto el 193 O ustedes Van a estar ganando Algo rico Los espero a todos Like, suscribirse Nos vemos ya En Mixer Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil